Bienvenidos a este su canal de Estilocracia, estimados estilócratas, amigos y visitantes del canal. En esta cápsula vamos a hablar de Leonardo da Vinci, un personaje a quien nosotros verdaderamente admiramos. Porque las maravillas modernas del arte y el diseño se vuelven insignificantes cuando estudias los abundantes talentos de Leonardo da Vinci, un hombre que aunque mejor conocido como pintor, pero cultivó el genio en muchas disciplinas que permanecieron sin descubrirlo durante años después de su muerte. Incluso hoy, 500 años después de su existencia, el estudio de sus rasgos revela muchos secretos de éxito que son fieles a aquellos que buscan hacer lo mismo y convertirse en los cambiadores de juegos modernos. Y estos son los 5 rasgos de personalidad que más destacan de este genio del renacimiento. Primero, Observador El más notable de estos rasgos fue la prolífica habilidad de observación de Leonardo. Mientras que la mayoría veía un pájaro en vuelo, Leonardo describiría con detalles elegantes una máquina esquelética que funciona de acuerdo con la ley matemática de la naturaleza. Tocaría, probaría y observaría cada faceta de la vida que encontrara interesante y desconcertante. Un hombre que tuvo la paciencia y la virtud para desarrollar la ciencia del vuelo prácticamente solo por observación. Sacrificio Su pasión por desenterrar las verdades de la naturaleza no pasó desapercibida y aunque algunos lo consideraban una maravilla de la humanidad, el pueblo lo calificó de hereje. Pero las opiniones adversas planteadas por el pueblo fueron la menor de sus preocupaciones. La lucha primaria de Leonardo fue que a menudo tenía que sacrificar sus verdaderas pasiones para poner comida en la mesa. Las obras de arte que todavía nos maravillan no fueron su primera lesión de vocación. Él habría preferido trabajar en descubrimientos científicos o crear cualquiera de sus muchos inventos. Descubrimiento Leonardo no deseaba grandes riquezas, sino que decidió hacer las preguntas que nadie más estaba dispuesto a responder. Él diría, él solo es pobre y tiene muchos deseos, porque creía que la búsqueda de dinero y prestigio no tenía sentido. Leonardo sabía que la realización personal y el descubrimiento significaban más que dinero, no solo para él, sino también para la humanidad. Era detallista. Tal era el deseo de Leonardo de comprender las matemáticas de la vida, que estudiaría sus temas con minucioso detalle, no solo la geometría humana como se le conoce mejor, sino todo lo que se le exigiría que representara. En el caso del arte, para cuando terminara, no solo comprendería los diversos tipos de árboles, sino que también podría describir con precisión los detalles de las formaciones de sus ramas. La prolífica toma de notas de Leonardo le daría un conocimiento de la naturaleza no solo útil para replicar su técnica, sino también para inventar máquinas reductoras de mano de obra y sistematizar la producción en las ciudades. Fue su conjunto de debilidades y su minuciosa atención al detalle lo que en última instancia fue el responsable de su éxito perdurable. Y finalmente, la autoconfianza. A pesar de su gran dominio de las habilidades, el mayor activo de Leonardo surgió de su mente. A diferencia de muchos pesimistas de la época, Leonardo estaba obsesionado con la creencia de que algún día volaría. Una noción tan increíble para los estándares de la época, que a menudo se le consideraba como un loco. Su deseo de cuestionar la sabiduría convencional y demostrar su autoridad a través de la observación y la experimentación lo liberó de la camisa de fuerza periférica de sus compañeros y lo convirtió en un pionero de su tiempo. La mente mágica de Leonardo da Vinci se cultivó a través del arte y se expresó a través de la ciencia y la invención. Un hombre que, gracias a estos rasgos y otras habilidades más, se convirtió en uno de los hombres más innovadores e impresionantes que jamás hubieran existido. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Y hasta la próxima, amigos. Estoy lo que estás. Muchas gracias.